Le apodamos el compa Lepe, directamente de Carrizal Copala. Ahí se va a vendar la canción de Mujer de Bupil Rojo, la de Charnale, el más cantario en triki. ¡Vámonos, compa Junior Felipe! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Y esta la banda por Azul Mercante! ¡Vaya! ¡Y esta la banda por Azul Mercante! ¡Y esta la banda por Azul Mercante! ¡Y esta la banda por Azul Mercante! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!